La una de la mañana, cuatro minutos, temperatura quince grados. La una de la mañana, cuatro minutos, temperatura quince grados. La una de la mañana, cuatro minutos, temperatura quince grados. Correspondele a mi amor. ¿Para qué quieres, amor? Es fingido. ¿Para qué quieres, amor? Es que tengan dueño. Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspondele a mi amor. ¿Para qué quieres, amor? Es fingido. ¿Para qué quieres, amor? Es que tengan dueño. Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspondele a mi amor. Me dicen, el asesino por ahí, y dicen, me anda buscando la ley. ¿Por qué maté de manera legal, la que burló mi querer? En un momento de celos maté. En un momento de celos maté, cegado, de sentimiento y dolor. La que burlaba mi amor. La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón. Ya está en el cielo juzgada de Dios. Si allá de lo alto, si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón. Sabrá cuánto la adoré. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar. Pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal. Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión. De ver a el otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar. Pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal. A la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión. De ver a el otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón. Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar. Donde me paso las horas, llorando sin descansar. Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Cada año, cada día de las madres, es muy triste para mí. Cada año, cada día de las madres, crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar. Donde me paso las horas, llorando sin descansar. Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Cada año, cada día de las madres, es muy triste para mí. Cada año, cada día de las madres, crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí. A dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Música Recordando los momentos, recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí. Música Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí. Música Yo tengo celos de ti. Música Es por tu amor tan profundo, tu enamorada de mí. Música 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 Tú no tienes corazón, y anhelas la razón de estar tan comprometida. Música Música No me olvides nunca, quédate conmigo, que mi amor te busca. Música Y que al fin te encontró, yo tengo celos de ti. Música 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 Es por tu amor tan profundo, fue enamorada de mí. Música Música Sueño más bello del mundo. Música 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 Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Música 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 Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de donde son. Música 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 Si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si es hembra, se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ya y tan bien les pagaron Emilio dice a Camellia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camellia y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Me quieres tú de mí Si nada tengo Si todo lo que tuve ya no di Hay mundos de dolor Y de ahí vengo Y de ahí vengo Cansado por lo mucho que sufrí Tú llegas con un gesto de ternura Buscando entre mis brazos un amor Y solo puedo darte una aventura Porque ya tengo seco el corazón Quisiera regresar mi vida un poco Confiado y anhelante de pasión Entonces te amaría como un loco Sin temor al fracaso Ni a la desilusión Hoy solo me ha quedado un tanto orgullo Y quiero que comprendas la razón Igual me da ser de otra que ser tuyo Si al fin ya tengo seco el corazón Quisiera regresar mi vida un poco Confiado y anhelante de pasión Entonces te amaría como un loco Sin temor al fracaso Ni a la desilusión Hoy solo me ha quedado un tanto orgullo Y quiero que comprendas la razón Igual me da ser de otra que ser tuyo Si al fin ya tengo seco el corazón Soy el más deliciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lloviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tan solo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprarme al vino Y yo breago no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Después de ella es la compadre ¡Gracias! 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 Venía bajando del cerro En su cuaco Cimarron Huyendo de aquel teniente Al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era cabrón Paulino Sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pericasos También un trano de vino Van a saber estos vatos ¿Quién es el viejo Paulino? Se oye el tropez de caballos Por el cañón del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía Y siempre salía vivo No más jalo el llamador De su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partir de su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Una, una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna ¡Suscríbete al canal! Trigueñita hermosa y linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Una linda, una linda morenita Con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma Flor morena Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer De las flores, de las flores del jardín Esta tiene que ser mía, esta tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar Pero dijo el jardinero, primero te hace casar Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, muy pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer ¡Ah! 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 ¡Ay! A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó y amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y en recuerdo que me no juraste Y a muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Conversamos Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto Que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños Los niños Me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Que me hicieran mucha falta Irritar de que regreses Pero aquí no hay novedad Pero aquí no hay novedad Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tú Quisiera Que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Estos serán Dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir De Cedioquis Rebaron Guanaceví Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero También traiban También traiban Maquinaria Y muy buenas Baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios De vía Martín Martín le dice a José No te pongas Amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Amarillo Es mi color Amarillo es mi color Amarillo es mi color Amarillo Amarillo es mi color 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 Sería por sus oraciones que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba. Morena, morena de quince años, morena, morena de piel así, pensaba, pensaba enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes. Morena, morena de quince años, morena, morena de ojos cafés, pensaba, pensaba jugar contigo y todo, todo me salió al revés. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes. Morena, morena de quince años, morena, morena no seas así, quería ver, quería dejarte plantada y tú me, y tú me plantaste a mí, pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí, pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos, tus ojos una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes. Música Te escribí una carta y no me contestaste, fui a buscarte, ya cambiaste dirección, como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción. Música Dejé mi casa por vivir feliz contigo, y me pagaste como algunas pagan más. Música Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo, y a esta vida no me puedo acostumbrar. Música A veces lloro muy cerca de las botellas. Música Especialmente cuando me acuerdo de ti, si amanece no se miran las estrellas, Música Y oscurece y nunca brillan para mí, una radiola y dos amigas me acompañan, Música Mi casa nueva muy distinta a las demás, Música Tiene un letrero de color en la vidriera, Música Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar, Música 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 Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores, Música Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores, Música Ahora tienes, quien te pague, los caprichos que siempre has tenido, Música Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te voy a borrecer, Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer. Música Música Porque el día que no hay dinero, este amor se convierte en ajeno, Música Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos pesos, Música Música Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te voy a borrecer, Música Música Por una mujer casada, dicen que voy a morir, mentiras no me hacen nada, Música Si ella me quieren seguir, Música Música Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar, Música Su marido anda contando, que a traición me va a matar, Música Música La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer, Tu marido ya no sopla, tu vas a ser mi mujer, Música El cuervo con tanta pluma, no se pudo mantener, Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer, Música Música El vato con que vivías, a mi no me puede ver, Después que no te vestían, ni te daban de comer, Música A mi no me espante el sueño, ni me quieran espantar, No te consoló tu dueño, yo te vengo a consolar, Música Música Ay no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar, Con las mujeres casadas, no se puede vacilar, Música 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 Chayo Chaires de mi vida, Chayo de mi corazón, Ahora que estamos solitos, Ahora que estamos solitos, Correspondele a mi amor, Música Música Ya no siembro hierba buena, Porque me nace ciantro, Esta noche duermo en medio, Porque en la orilla me espanto, Música Como que te vas, Como que te vienes chayito, Da la media vuelta y me das un besito, Como que te vas, Como que te vienes de paso, Da la media vuelta y me das un abrazo, Música Como que te vas, Como que te vienes de paso, 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 Música Música Voy a quitar los cuadros de las paredes, Y que quemare las fotos, En donde estes tu, Porque no quiero nada, Que me recuerde, Que vivo en la desgracia, Por tu ingratitud, Voy a cambiar la almohada, Donde dormías, Para borrar las huellas, Que queden de ti, Y si por mala suerte, No te me olvidas, Le pediría a la muerte, Que venga por mi, Música Ya no quiero verte, Jamás en la vida, Porque tu presencia, Me sales volando, Quiero que mi nombre, Lo saques de tu alma, Y si la pronuncias, Que quemen los labios, Música Música Puede que con el tiempo, Cures mi herida, Quiero que te perdone, Y yo creo que jamás, Porque en el pecho llevo, Clavada la espina, Que me dejó tu infamia, Y tu cruel falsedad, Música Ya no quiero verte, Jamás en la vida, Porque tu presencia, Me sale sobrando, Quiero que mi nombre, Lo saques de tu alma, Y si la pronuncias, Te quemen los labios, Te quemen los labios, Te quemen los labios, Te quemen los labios, Como flor hermosa, Como flor hermosa, Te acercaste a mi, Luciendo tu sutil, El canto, Con tu cuerpo santo, Te abrazaste a mi, Bajabas con amar tu cara, Como avergonzada, Cuando te besé, Recuerdo, Recuerdo cuando me invitabas, A que jugueteara, Cuando te cante, Vestida de color de rosa, 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 Lo quiero porque tienes cosas, Muchas, muchas cosas, Mucho tienes tu, Música Tus ojos, ojitos, Travienzos, Se han quedado imprensos, En esta canción, Te pido otros treinta besos, Pa' llevar los besos, En mi corazón, Te quiero con amor profundo, No hay nada en el mundo, Que pueda cambiar, El rumbo que llevan mis besos, Estos treinta besos, Que te voy a cagar, Vestida de color de rosa, Vestida de color de rosa, Bonita como capriciosa, Como mariposa, En un blanco azul, Vestida de color de rosa, Vestida de color de rosa, Te quiero porque tienes cosas, Muchas, muchas cosas, Mucho tienes tu, Y por esa calle, Y por esa calle, Vive el amor, La que a mí, Me abandonó, Su mamá, Tuvo la culpa, Pues allí a la desánimo, Música, Y por esa calle, Y por esa calle, Vive la que a mí, Me abandonó, Música, Su mamá, Tuvo la culpa, Pues allí a la desánimo, Música, Ella lloraba, Música, Música, De un sentimiento, De un sentimiento, Música, Que ella guardaba, Música, Se agachaba, Y sonreía, Pensaría, Que le rogaba yo, Música, Mentira, Yo no le ruego, Ese tiempo, Ya se acabó, Música, 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 Ella lloraba, Música, Otro día, Por la mañana, Música, De un sentimiento, Música, Que ella guardaba, Música, Se agachaba, Y sonreía, Pensaría, Que le rogaba yo, Música, Mentira, Yo no le ruego, Ese tiempo, Ya se acabó, Música, Música, Yo conocí, Bien Emilio, Al que, Camellia, Matara, En un, Callejón, Oscuro, Sin que, Se supiera, Nada, Pero, Contrabandistas, Música, Esos, No, Perdonan, Nada, Música, La banda, La perseguía, En la unión americana, También, Mandaron, Su gente, A buscarla, Hasta Tijuana, Solo, Dios, Podría, Salvar, Música, A Camelia, A Camelia, La Tejana, Música, Amiga, De ella dijo, Señores, Yo no se nada, Pero, Dicen, Que la vieron, Cerca, De Guadalajara, Mentando, Emilio, Varela, Música, Y dicen, Que hasta, Lloraba, Música, La banda, Sin detenerse, Para Jalisco, Volaron, La buscaron, En cantinas, Hasta, Que se le encontraron, Camelia, Está sentenciado, Música, Y de ahí, Se la llevaron, Música, Le entregaron, Con los jefes, La misión, Ya está cumplida, Si regresas, El dinero, Te perdonamos, La vida, Yo sin, Emilio, Varela, Música, Para que, Quiero esta vida, Música, Se oyeron, Varios, Balazos, Camelia, Cayo, Enseguida, Ahora, Ya está, Descansando, Con el amor, De su vida, La traición, Y el contrabando, Música, Terminan, Con muchas vidas, Música, 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 Música,